Game 40 Hola peña, como quien no quiere la cosa, ya le hemos tomado el pulso a 2011 Y esperamos que estéis preparados, porque son muchas las buenas noticias que este año nos va a traer a todos los jugones Por eso hoy, descargaremos un programa repleto de novedades para que le sigáis sacando el jugo a la consola ¡Bienvenidos a Game 40! Descubriremos todos los detalles de Homefront Un juego que nos lleva a la guerra del futuro hasta la puerta de casa Seguiremos con shooters para un nuevo año Os mostraremos una entrevista con los creadores de Brink Estrenaremos el diario de desarrollo de Dirt 3 El juego de rally más esperado Y por supuesto, analizaremos los juegos a la venta en nuestras videoreviews Nos enchufaremos a Xbox Live Y avanzaremos por la lista de los principal games ¡Despegamos! Lista principal games Número 20 Fallout New Vegas Arrancamos esta nueva lista semanal con un futuro de lo más chungo El que nos presenta la serie Fallout Que en esta ocasión se ha imaginado una ciudad de Las Vegas Dominada por bandas al más puro estilo Mad Max Por cierto, que próximamente os anunciaremos nuevas descargas online para este título Se llama Pac-Man, pero en España lo conocemos mejor como el Come Cocos En fin, que algo tan raro como una cabeza que no para de zampar pastillas perseguido por fantasmas Nos tiene enganchados 30 años después de su creación para las máquinas recreativas Somos así de frikis Número 18 Sonic Colors El erizo de SEGA ha vivido un 2010 cargado de novedades Y parece que no quiere dejar de correr en este año en el que cumple dos décadas persiguiendo anillos Sonic lleva mucho tiempo repartiendo adrenalina Un personaje que no quiere dejar de divertirnos con sus carreras entre plataformas Número 17 FIFA 11 Gerard Piqué, uno de nuestros grandes campeones del mundo de fútbol Reconoció en la entrega del Balón de Oro que él, Iniesta y Messi son unos viciados de la saga FIFA La noticia no iría mucho más allá si no fuese porque el crack argentino es la imagen oficial de la competencia Pro Evolution Soccer Número 16 Super Mario Galaxy 2 25 años después, Mario continúa siendo el líder de ventas en Japón En 2010, las ventas de Super Mario Bros. Wii y este Super Mario Galaxy 2 han sumado 5 millones de copias Y esto solo en las islas niponas, porque el fontanero es un superventas en todo el planeta Reportaje ¿Qué pasaría si Corea del Norte se anexionara a Japón mientras Estados Unidos cae económica y militarmente Quedando expuesta a una ocupación? La respuesta está en Homefront Un shooter en primera persona que pretende desmarcarse de la guerra moderna Los héroes fornidos y las invasiones alienígenas Para mostrarnos el auténtico drama de la supervivencia Echad un ojo a su diario de desarrollo Mirad lo que está a punto de aterrizar en vuestra Xbox 360 y Playstation 3 a partir del 11 de marzo La guerra no está a kilómetros de distancia Está en el portal de vuestra casa Homefront es un shooter en primera persona ambientado en el año 2027 El mayor atractivo de Homefront es que nos sitúa en unos Estados Unidos invadidos El juego cuenta una historia que nos toca muy de cerca en un entorno familiar pero irreconocible Es una historia de supervivencia y adaptación Serás parte de la resistencia que lucha por su país y por defender sus creencias En otros juegos comienzas en unos suburbios, luchas con cientos de enemigos, te subes a un helicóptero y te vas Aquí no habrá helicóptero, tendrás que afrontar lo que hagas En nuestro año 2027 Es un entorno suburbano y rural Y toma elementos comunes Por ejemplo, los cubos son macetas Los juguetes existen pero sirven para otra cosa Es una nación luchando por sobrevivir Eres un rebelde estadounidense Y harás lo que sea por librarte de la ocupación extranjera El guión de Homefront bebe de muchos sitios Como la película Amanecer Rojo Fue inspiradora John Milius es un gran creador Apocalypse Now, Amanecer Rojo, Conan Un tipo de gran creatividad Sabe cuando algo es bueno Lleva 30 años contando grandes historias Es ficción especulativa Nos preguntamos ¿Qué pasaría si...? ¿Y si Corea invadiera Estados Unidos? Y después le damos respuestas a esa pregunta De ahí nació la historia de Homefront ¿Cómo sería el futuro de unos Estados Unidos ocupados? En la historia hay caídas y ascensos fulminantes Grecia, Mongolia, Japón ¿Cómo podría caer una potencia como Estados Unidos? Por una combinación de factores Decadencia por problemas internos Situaciones políticas globales Una guerra en Oriente Medio que afecte al combustible Y el ascenso de otra potencia Estados Unidos es una economía de tiempo ajustado Los supermercados tienen stock para tres días Si algo sucediese, el país estaría al borde del precipicio Los norcoreanos son el enemigo perfecto Todo el mundo conoce a Kim Jong-il Corea del Norte tiene el cuarto mayor ejército del mundo Muchos no lo saben Nuestro guión habla de una unificación de las dos Coreas Creándose un país con gran poder económico y militar Y además, Corea inicia una guerra contra Japón Se entrenan con armas estadounidenses Tienen formación y crean un ejército a partir de otros países asiáticos Ayudados por golpes militares, Corea invade Estados Unidos También realizan ataques electromagnéticos Un pulso electromagnético envía un tipo de energía que barre la Tierra Y desactiva los aparatos electrónicos Ves cosas que no deberías ver La caña comercial de una pequeña ciudad llena de soldados y con alambres de espino Lo familiar se vuelve extraño Es un Estados Unidos distorsionado Hay guerra a los suburbios, en los patios de colegios Campos de béisbol, institutos El Golden Gate es un campo de batalla Todo es muy extraño Necesitas ver al enemigo haciendo daño a gente inocente Para entender lo que estás haciendo Sucede en tu jardín Es Homefront Si algo podemos asegurar a estas alturas Es que el éxito de la franquicia Assassin's Creed no es gratuito Todo aquel que se ha puesto en la piel de Altair o Ezio Entiende el poder de absorción que tiene el Animus Así pues, en Ubisoft han preferido no esperar a la producción de una tercera entrega Y sorprender en 2010 con la hermandad Ezio Qué osado en enfrentarte tú solo Qué osado y qué nef Assassin's Creed Assassin's Creed la hermandad empieza en el momento exacto en que terminó la segunda parte Ezio regresa a casa justo después del confuso discurso de Minerva en el Vaticano No demasiado tiempo después César Borgia ataca la aldea de Monterilloni Reduciéndola a escombros y aprovechando el viaje Para asesinar a Mario El tío de Ezio Y para llevarse el fruto del Edén Así que la historia se repite Y no tenéis otra que volver a tomar parte en la guerra Creo que es hora de limpiarla Bien, considera esto una invitación De mi familia A la tuya En paralelo a esta línea de acción Y solo de vez en cuando Tomaréis el control de Desmond en el mundo real Él y su equipo se instalan en la aldea en tiempo presente Para sus incursiones en el Animus Y tendréis la posibilidad de salir en cualquier momento A tomar el aire por los tejados del lugar Espera, estamos en Villa Auditore Como en la anterior entrega Hay un argumento principal dividido en secuencias Que a su vez se componen de diferentes misiones Esas misiones se pueden simplemente completar Para seguir adelante O buscar la sincronización al 100% Estas secuencias ya son suficiente Para que el juego funcione Pero la gracia reside en que Roma es enorme Y tiene muchísimas misiones secundarias Para dar forma al conjunto En primer lugar Existen 12 torres que delimitan Las zonas controladas por los Borgia en Roma Una de vuestras misiones principales Será acabar con los oficiales de cada zona Para, acto seguido Quemar esas torres como señal para el pueblo De que esa zona está libre de la tiranía de los opresores A partir de ese momento Los comercios y locales que habían cerrado Estarán en venta Y solo vosotros podréis comprarlos Y ponerlos de nuevo en activo Lo que, por supuesto Os dará beneficios de manera periódica Y la posibilidad de comprar armas y armadura En la herrería Cuadros en las tiendas de arte Y medicinas Existen también siete cuevas subterráneas En las que habitan los seguidores de Rómulo Unas bandas de saqueadores Que visten con pieles de lobo Y que guardan con recelo Seis llaves que abren un cofre escondido Supongo que esto también evocará Recuerdos de las tumbas de los asesinos Que encontrasteis en las ciudades de Venecia y Florencia A eso hay que sumar Los 101 estandartes de los Borgia Que hay repartidos por las ciudades que pisaréis Y las 12 plumas escondidas Ambos meritorios de logro y trofeo Para aquellos que buscan completar el juego al 100% Y las competiciones que organizarán En cada gremio que pongáis en marcha Dentro de cada guarida Habrá una pizarra con ciertos desafíos a completar Por si algún día no sabéis qué hacer Ya es difícil ¿Necesitas ayuda? Hola ¿Cuántas flores? Tu marido es muy afortunado Yo soy la afortunada Has venido a ayudarme Veamos que puedo En cuanto a la mecánica Os puedo decir que tenéis entre manos Al mismo Ezio que tuvisteis el año pasado Ahora se puede impulsar a niveles altos De forma rápida usando unas poleas de cara Que hay situadas por la ciudad Pero poca cosa más Eso sí Ya podéis ir olvidando todo aquello del aprendizaje Para convertirse en un assassins Ezio ya ha aprendido todo lo que tenía que aprender Y ahora tendrá la capacidad de enseñarlo a otros Para hacer crecer esa hermandad que da nombre al juego No os asustéis El juego en solitario no ha terminado Entended esto como un arma más Ahora podéis localizar un objetivo Y ordenar su muerte con un silbido Para vosotros seguir adelante Tendréis que reclutar soldados por las calles de Roma Y usarlos poco a poco En las misiones Para que ganen puntos de experiencia Que podáis asignar después A sus diferentes habilidades En cualquiera de los palomares que encontréis Cuanto más grande sea la hermandad Más asequibles serán los combates en grupo Y resultará necesaria Para organizar la estrategia de ciertas muertes Que sin ayuda Pueden resultar muy difíciles de ejecutar Y las novedades no acaban ahí El modo online es quizás la mayor novedad del juego Usaréis el anime Una máquina diseñada para transportaros a todos a un mismo lugar Y allí dará comienzo la batalla Assassin's Creed La Hermandad Era el paso evidente a seguir en la evolución de la serie El 3 no puede soltarse a la ligera Y tampoco podemos quedarnos sin Assassin's demasiado tiempo Sería demasiado cruel para la comunidad de jugones Que tenemos en esta saga Una de nuestras favoritas de la última década Lista principal games Número 15 NBA 2K11 Los Lakers de Kobe y Gasol Los Miami Heat de LeBron James Los Celtics de Kevin Garnett Si nos ponemos a pensar este año en la NBA Hay mucho gallito Más equipos que nunca candidatos al título de la mejor competición de básquet del mundo Y todas estas estrellas Las tenéis en el juego de 2K Número 14 Castlevania Lords of Shadow Se han anunciado dos nuevos contenidos descargables para Castlevania Que contendrán nuevos escenarios, enemigos y tramas inéditas Una será Reverie Donde ayudaremos a Laura La antigua lacalla de la vampira Carmila Y la otra Resurrection Que revelará el destino supremo de nuestro héroe Gabriel Número 13 Epic Mickey Warren Spector El creador de Epic Mickey Se ha mostrado disgustado con la industria del videojuego Al considerar que la mayoría de desarrolladores Prefieren centrarse en el impacto visual antes que en la narración Para Warren Saber divertir con una buena historia es algo fundamental Número 12 Need for Speed Hot Pursuit Después de este excelente Hot Pursuit La saga Need for Speed regresará en 2011 Con la segunda entrega de SIP El simulador más real de la franquicia y menos arcade Un título de conducción que tratará de competir con Gran Turismo 5 O el esperadísimo Forza Motorsport 4 Número 11 Red Dead Redemption El impacto que en 2010 supuso Red Dead Redemption Parece no tener fin No solo no deja de cosechar premios en la mayoría de medios de comunicación Sino que sus creadores han avanzado que no dejarán de trabajar en él Para seguir enriqueciendo la experiencia del gran forajido John Marston Reportaje Son dos los años que llevamos recibiendo noticias sobre Brink Un shooter en primera persona que con cada trailer e imagen que recibimos de su desarrollo Más nos pone los dientes largos Ambientado en un futuro devastado y con todo tipo de mercenarios como protagonistas Promete darnos muchas horas de diversión a base de acción y disparos Hoy ponemos frente a la cámara a sus creadores para que conozcáis algo más de una aventura que recibiremos a lo largo de este 2011 Tuvieron éxito Construyeron la octava maravilla del mundo, el arca Por desgracia lo hicieron demasiado tarde Brink se desarrolla en el arca Una inmensa ciudad flutante artificial en el mar Una utopía ecológica del año 2045 que ha perdido el contacto con el mundo, que vive un conflicto terrible, una guerra civil Es una tragedia derivada de un temor, el miedo a que los bloques de hielo de Groenlandia queden a la deriva Eso sucede y millones de personas quedan desplazadas Muchas se refugian en el arca Tiene capacidad para 5.000 habitantes, pero termina albergando a 50.000 Todo empieza a escasear, no hay espacio, falta agua, comida, electricidad Los refugiados viven en la pobreza Mendigan, roban y pelean por los recursos contra los ricos fundadores que al parecer acaparan más de lo que necesitan Tienen que hacer algo No tienen otra opción Luchan por su supervivencia Y para equilibrar la balanza Del otro lado están la ley y el orden de las fuerzas de seguridad que se creen los buenos Son la barrera, mantienen el lugar a salvo y son los héroes desconocidos del arca Lo hicimos así porque no queríamos otro juego de policías buenos contra terroristas Eso aburre No habla de héroes salvadores contra opresores malvados Eso también aburre El mundo es así, nadie piensa que se equivoca y dice Soy malo, es a lo que me dedico Unos piensan que las resistencias son terroristas Y los otros que la seguridad son opresores Todos tienen motivos para pelear El juego comienza con el primer día de la guerra civil Tu primera decisión influirá en la ruta que tomará el conflicto Después de acabar de principio a fin con la trama de este inabarcable Fable 3 Todavía llevamos semanas terminando todas y cada una de sus misiones secundarias Rol, acción, nos tiene enganchados este juego Y atornillados al sofá No hay nada como la sensación de sentirse rey de todo un país Número 9 Gran Turismo 5 Ya es oficial El nuevo Gran Turismo ha sido el juego más vendido de diciembre en España Ganando la batalla de las navidades a Black Ops Claro está, también es el número 1 para la Play 3 En Xbox 360 ha sido Kinect Adventures En la Wii tenemos a Wii Party Y en Nintendo DS, Art Academy Número 8 God of War, Ghost of Esparta Seguimos con la lista de ventas de diciembre en España Porque no os hemos hablado de la PSP En este top, uno de los grandes destacados ha sido este fantasma de Esparta Por detrás de juegos como el Pro, FIFA 11 o Invisimals Que han sido vuestros favoritos para la portátil de Sony Número 7 Halo Reach Reach ha sido en 2010 la última entrega hasta la fecha de la saga con más éxito de Xbox Os animamos a que sigáis dándole caña a esta franquicia Y que probéis si es que aún no lo habéis hecho los geniales Halo 3, Halo Wars y Halo ODST Es bueno repasar juegos que ya forman parte de la historia Número 6 Profesor Leighton y el futuro perdido Nuestro número 1 de la pasada semana se ha caído del top 5 Aprovechamos para anunciaros que hemos estado en Amsterdam en la presentación europea de la Nintendo 3DS La primera consola que nos ofrecerá tres dimensiones sin necesidad de gafas Y que por supuesto traerá nuevas aventuras para el profesor Leighton No os perdáis nuestro próximo programa La serie Dirt ha conseguido hacerse merecidamente con un nombre en el complicado género de conducción Y lo ha hecho desmarcándose del nombre del tristemente desaparecido Colin McRae Con extraordinarios resultados de crítica y público Tanto que en 2009 Dirt 2 fue el número 1 de Game 40 en su categoría Esperamos con ansia conocer la fecha de salida de la tercera entrega de Dirt Posiblemente la tengamos en las tiendas con el fin del verano De momento lo que os ofrecemos es una entrevista con sus desarrolladores En la que contestan a las preguntas que han recibido de su comunidad de jugadores Estamos puliendo el juego para dar la mejor experiencia imaginable fuera de la carretera Hay un equilibrio entre realismo y arcade Cualquiera podrá jugarlo pero tiene su complicación En Dirt 3 veréis un montón de superficies Condiciones climáticas y coches distintos Conduces en el asfalto, grava, nieve, en seco y en mojado El Remini Cooper de los 60 Hasta el coche de Gincana de Ken Block Estamos en la escuela de rally de Phil Price Tengo que mirar las notas otra vez La mayoría tenemos experiencia en rallies pero hemos venido para refrescar ideas en persona Para garantizar que ofrecemos la mejor experiencia a los jugadores Este es el último entrenamiento antes de la sesión cronometrada Mi trabajo de piloto es acumular experiencia explotando los límites de los coches Seis etapas head to head y 32 de rally Finlandia, Noruega, Kenia y Michigan Tenemos nuevas superficies de hielo y nieve Tenemos tierra, grava, rocas, hierba Y combinaciones de todas ellas que dan una sensación estupenda Presentamos el Ford Fiesta del campeonato 2011 Ya tuvimos el Ford Focus y el Citroën C4 del mundial de 2010 Hay dos copilotos a elegir, uno masculino y otro femenino El 60% del modo estrella es para rally Es una pregunta difícil pero después de probar el score Mark II Ese tiene que ser mi coche preferido El Audi 4, un clásico Probablemente sea del grupo B, diré el Audi 4 También el score es de mis favoritos Pregunta difícil pero me decanto por el lance a Delta Integr Rally Cualquiera que haya conducido podrá sentir la experiencia de los rallies a toda velocidad Ningún juego es tan accesible y a la vez tan realista El lanzamiento de Deer 3 será alucinante Hoy nos volvemos a meter en la Xbox 360 para recomendaros tres recién llegados a su bazar Un trío de juegos arcade muy divertidos y originales Escuchad Empezamos con Ilomilo Un rompecabezas en tres dimensiones en el que controlaréis a estos dos curiosos personajes Con ellos tendréis que superar los diversos niveles de los que se compone el juego Resolviendo los puzzles que irán surgiendo para volver a reunir a estos dos amigos Que son separados al comienzo de cada nivel La siguiente propuesta es Rascals Acción y plataforma repletas de humor Protagonizado por unas simpáticas calaveras que podrán vestirse con diferentes trajes El juego dispone de hasta 12 modos para 4 jugadores de manera local u online Incluido un modo historia con cientos de niveles que superar Y terminamos el repaso a las novedades arcade descargables en Xbox Live Con Zade 2 Un tradicional juego de plataformas en dos dimensiones Que nos propone viajar a través del tiempo en modo cooperativo como una copia de nosotros mismos El juego cuenta con 6 singulares modos de juego Y 70 desafíos que nos lo pondrán difícil Xbox 360 protagoniza el mejor año de la historia de la consola de Microsoft El 2010 Con 50 millones de consolas vendidas 30 millones de usuarios en Xbox Live Y 8 millones de Kinect vendidos Esta consola todavía tiene mucho futuro por delante Gracias sobre todo a este nuevo sistema de juego Número 4 Donkey Kong Country Returns Este gorila ha alcanzado su posición más alta en la lista de los principal games Ha alcanzado el número 4 en la semana que hemos conocido Que ha superado el millón de copias vendidas en todo el mundo Donkey Kong ha regresado con mucha fuerza a las consolas Número 3 Assassin's Creed La Hermandad Los usuarios de PC están tranquilos con este nuevo Assassin's Creed A lo largo de este trimestre La Hermandad llegará para los ordenadores Pero de todas maneras, ya os vale Poneos las pilas y pillaos una consola que ya toca Hoy la aventura de Ezio se mantiene firme en el 3 Número 2 Call of Duty Black Ops Después del super éxito de este Black Ops Es de suponer que a lo largo de 2011 tendremos nueva entrega de la saga Call of Duty No hay nada confirmado Así que tendréis que estar muy atentos a Game 40 Para conocer todas las noticias Estad al loro de lo que os contemos las próximas semanas Número 1 Y en el número 1 se cuela el lado más retro de Super Mario Toda la colección de clásicos del fontanero No podía estar en otro sitio que en lo más alto de los principal games La lista de los videojuegos imprescindibles Volved en 7 días con nosotros para conocer muchas más cosas sobre el mundo de las consolas Somos Game 40 Atreveos a jugar Para más información síguenos la pista en la Revista 40 Los domingos a las 12 de la mañana Aquí, en 40TV Y a las 10 de la noche En los 40 principales O las 24 horas en nuestra página web Game40.com черta en larada No bush No bush Gracias.